Hola amigos de Youtube hoy día hoy día este es para el concurso de Catalina Muñoz si creo que es si para el concurso y es este sobre que tenemos que dibujar como José masculino es el tuyo y aca esta el mio aca esta el mio aca esta el mio bueno espero que te haya gustado bueno adios